Yo tomaba una foto y le decía, Pati, te ves preciosa. Y Pati decía, no me gustó. Ay, no, se ve muy feo. No, la pose de arriba no se ve bonita. Técnicamente, se se ve decente. Decente. Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcela Cantú de Mostaza Fotografía y el día de hoy te vengo a contar sobre la sesión de maternidad de Pati. Es la primera vez que publico una sesión de maternidad en estudio aquí en el canal. Y es que realmente esta sesión fue muy particular porque a Pati yo ya la conozco desde que ella estaba embarazada de su primera bebita. Y en aquella ocasión me dijo, Marce, traigo unas zapatillas de ballet en el carro. ¿Cómo ves si yo las saco para hacer unas tomas? Y yo le dije, claro que sí. Así que hicimos una foto utilizando esas zapatillas. Y la verdad es que a la gente le gustó muchísimo. Después trajeron a su preciosa a hacer la sesión de recién nacido. Y esta ocasión vinieron porque están esperando a su segundo bebé. Y ya como Pati traía esa idea de que yo ya le había hecho sesiones de ballet, así que ella se vino todavía más preparada que la primera vez para que pudieran verse ella como bailarina y su pequeña como una mini bailarina. No te digo un poco de poco porque tú es la que sabe cómo pones. No, no sé. Yo era la primera tienda que le digo, tú sabes, haz lo tuyo. Así. Así era. Ahora. No me acuerdo. Así que comenzamos a hacer las poses de la bailarina. Yo la verdad no sé nada de ballet. No sé cómo debe ir el brazo. No sé cómo debe ir las piernas. La verdad es que yo la veía y para mí era perfecta. Era hermosa. Con su tutú, con sus zapatillas. Ella era divina, 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 divina. Yo tomaba una foto y le decía, Pati, te ves preciosa. Y Pati decía, no me gustó. Pero ella dice que su pierna está qué? Doblada. Yo la veo recta, pero ella dice que está doblada. Bailarina. Y yo tomaba otra foto y yo, mira Pati, aquí sales divina, sales preciosa, te ves encantadora. Y ella, no me gustó. El pie está chueco. Yo la de verdad la veía perfecta, perfecta. Y después Pati decía, mira Marce, ¿qué te parece si mejor hago otra pose? Y ella hacía otra pose. Y yo, Pati, es que esa pose como que no te favorece. Y Pati decía, pero mira, mi brazo sale muy bien. Y mi pierna sale muy bien. Así que era una complicación poder hacer el match entre la pose de bailarina y la foto perfecta. Eso. A ver si está. No, Marce, sí, quizás doblada tu pierna. ¿Está bien? Sí. ¿Eso de ahorita? Sí. Ay, no. Se ve muy feo. ¿No? Sí. Ahí va. ¿Eso fue antes cuando te preparaste? Y aquí es cuando hiciste el último. Ah, eso está mejor. Ya después de intentarlo varias veces, por fin encontramos las fotos que a Pati le gustaban y que a mí me gustaban para poderse las dar en la galería. No está malo. O sea, por mi condición. Sí, en realidad, pues la puntita va. Debe de haber volteado un poquito más la pierna. Un intento y ya. Ya la vi. Así la mejor. Uno, dos, tres. Ah, eso es mucho mejor. Bueno. Mucho mejor. Eso está bueno. Perfecto. Ay, no puedo creer que me subió mi gato todo muy bien. ¿Esta? Sí, es que ya no es que es que con la par se me duele. Restirada. Es que yo me pido de la mamá y tú te picas en la luz y todo lo mejor. Yo no lo respiro. Y como no sé técnica, yo también digo, se ve preciosa. Yo no estoy con los pies. Después de que terminamos las poses con Pati, decidimos integrar a su pequeña. Nada más que su pequeña, pues como es una bailarina en proceso, intentaba a veces imitar a mamá, a veces le saldía, a veces no. Ella estaba jugando, ya no entendía que tenía que imitar muy bien a la mamá. Así que jugando ya a Pati con su pequeña, logramos unas fotos bastante tiernas. Sí, pues voy a verla de ella. Oye, ¿te vas a dar un besito a tu hermanito? ¿Te vas a dar un besito a tu hermanito? ¿Más? ¿Otro besito? Eso. ¡Otro besito! ¡Muchos, muchos, muchos besitos! ¡Muchos, muchos! ¡Muchos besitos! ¡Muchos, muchos! Después de que terminamos las tomas de bailarina, decidimos que ya era tiempo de que Pati se pusiera un vestido de maternidad y pudiéramos hacer fotos de familia donde estuviera su esposo, su niña y ella mostrando esa hermosa pancita. ¡Muchos besitos! 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 Normalmente en una sesión de maternidad, a mí me gusta mucho usar tomas de contraluz. El contraluz viene siendo que hay más luz que el modelo y el modelo sale en blanco y negro. Así que le dije, Pati, ¿sabes qué? Me encantaría tener una toma contigo en contraluz, pero tuve sea a bailarina. Así que ella optó por volverse a cambiar para hacer las últimas tomas de su sesión. Y las fotos salieron preciosas. Espero que esta sesión de Pati, que es una futura mamá bailarina, te haya gustado. Te pido que me sigas en las redes sociales y que te suscribas al canal para que puedas ver más contenido como este y que actives la campanita para que estés al pendiente de cada video que estoy subiendo cada semana. Y nos vemos en la próxima sesión. Bye!